En el último año, Ciudadanía Digital ha entregado más de 67.000 certificados en competencias digitales. Todo colombiano mayor de 13 años puede formarse y adquirir competencias para enfrentarse al mundo digital. Hoy estamos en 70 municipios de los 32 departamentos del país, ofreciendo novedosos talleres presenciales y virtuales completamente gratuitos. ¿Qué esperas para inscribirte? Ingresa a www.ciudadaniadigital.gov.co y emprende tu futuro digital. Gracias por ver el video.